Hola, Namaste. Bienvenida y bienvenido a este nuevo vídeo con ECO, la bebida de cereales con ingredientes naturales. Hoy os propongo una clase para la espalda baja. Muchas personas se quejan de dolores o de molestias en la lumbar. A veces también esto se me ocurre a mí también. Con lo cual, vamos a trabajarlo para fortalecer core y controlar esta zona. Empezamos sentados, sentadas en el suelo, piernas cruzadas. Puedes llevar un cojín debajo de las nalgas y es más cómodo. No nos quedaremos mucho tiempo. Es importante cuando empieces una clase de yoga es llevar tu atención hacia el momento presente y cómo vamos a trabajar la espalda hacia tu cuerpo. Antes de empezar a mover, cierra los ojos un momento. Alarga la espalda. Crea este espacio entre las vértebras de tu lumbar. Lleva tu atención hacia la lumbar, hacia la espalda baja. Y con mucho cariño, con mucho amor hacia tu cuerpo. Hacemos unas respiraciones conscientes. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Y exhala. Sin abrir los ojos, entrelaza los dedos de las manos. Estira los brazos hacia arriba, palmas de las manos hacia arriba. Inhala. Empuja las palmas hacia el techo. Exhala. Redondea la parte alta de la espalda. Ombligo dentro. Espalda media también. Ahora se redondea y empuja las palmas hacia adelante. Inhala. Espalda erguida, recta. Empuja las manos hacia el techo. Exhala por la nariz. Empuja las manos hacia adelante. Redondeando ombligo dentro. Activa bajo vientre. Inhala. Estira hacia arriba. Exhala hacia adelante. Vamos a hacer siempre seis respiraciones y siempre todo muy consciente, muy presente. Inhala. Exhala cuatro. Dos más. Inhala. Exhala cinco. Última. Inhala. Exhala seis. Vuelve una espalda erguida. Relaja los brazos. Junta las palmas de las manos delante al pecho. Estamos con los ojos cerrados. Los pulgares tocando el esterno. Y contamos tres veces el mantra. Inhala. Om. 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 Om.ppen. Y nuestra intención de hoy es cuidar nuestro cuerpo, llevar más atención a la zona lumbar, tratar nuestro cuerpo con mucho cariño siempre, a pesar de las molestias o dolores. Abre los ojos, relaja los brazos. Es importante que esta clase la puedas repetir varias veces durante la semana. También existen en YouTube y en Studio Online otras clases para la espalda. No enfoques toda atención solo en la lumbar si es esta parte que te molesta. Hay que trabajar toda la espalda, hay que trabajar el core, hay que mover el cuerpo en todos los sentidos para que los órganos y los músculos interiores que no ves, que son también responsables de este dolor, sean más flexibles y los vayas trabajando. Porque las tensiones no las tenemos siempre en lo que pensamos, en la espalda, pero dentro también involucra el diafragma, involucra el psoas. Entonces todo esto lo vamos a trabajar ahora. Empezamos con las manos y las rodillas en el suelo. Coloca bien las manos debajo de los hombros y las rodillas al ancho de las caderas. Y vamos a cambiar el gato vaca habitual en lugar de arquear en la vaca. Lo que vamos a hacer en el momento de la vaca es llevar el ombligo hacia adentro y mirando solo adelante, sin arquear, solo ombligo dentro. Y empezamos. Inhala, mira adelante, ombligo dentro, espalda neutral. Exhala, exhala, exhala por la nariz y redondea. Inhala, no dejes caer el abdomen, activa ligeramente. Exhala, redondea. Inhala, espalda neutral, cuello largo. Exhala, empuja ahora sí el ombligo más hacia la columna vertebral. Inhala, espalda recta, hombros lejos de las orejas. Exhala, dos más, inhala sin prisa, con mucha conciencia. Exhala, exhala, cinco. Inhala, inhala. Exhala, seis. Inhala, mira adelante. Siéntate en tus talones un momento, frente en el suelo. Relaja los brazos. Respira aquí. Conecta con tu cuerpo. Primero las manos apoyadas en la esterilla. Los brazos relajados hasta los hombros. El pecho tocando las rodillas. Espalda relajada. Y notas este estiramiento en la baja espalda en esta postura del niño. Estás sentado, sentada en tus talones. Notas el apoyo de las tibias, de los empeines en el suelo. Y así conectamos con el cuerpo. Un cuerpo sin esfuerzo. Y volvemos a gatas. Manos y rodillas en el suelo. Ahora sí que vamos a empezar a trabajar un poquito más el corre, lo que nos protege la lumbar. Entonces, cuando tienes que trabajar y notas que tu lumbar va a trabajar, tienes que involucrar la parte del corre, que es la franja abdominal. No solo el abdominal. Toda la franja. Vamos con los dedos de los pies en el suelo y levantamos las rodillas ligeramente. Unos centímetros. Empuja las manos. Empuja los homóplatos. Ombligo dentro y aguanta. Inhala. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Te acuerdas hasta seis. Inhala. Exhala. Cinco. Es más difícil. Es más largo. Inhala. Exhala. Seis. Baja las rodillas. Y otra vez. Postura del niño. Descansa aquí. Y volvemos a Gatas. Ahora vamos a hacer tranquilamente una torsión. La mano derecha pasa debajo y apoya hasta el hombro en el suelo la cabeza. El brazo izquierdo se estira y así hacemos una torsión en el suelo. Uno. Dos. Relaja un poquito más. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Mano izquierda delante de la cara. Empuja. Vuelve la postura. Y cuatro puntos de apoyo. Y ahora cambiamos. La mano izquierda pasa debajo hasta apoyar el hombro. Relaja bien el brazo. La cabeza en el suelo. Y estira el brazo derecho hacia adelante. Aquí sin ningún esfuerzo. Esta es una postura más pasiva, más tranquila. Pero vas notando esta ligera torsión de la columna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una más. Y seis. Mano derecha delante de la cara. Presiona. Empuja. Sube. Y vuelve. Vuelve a colocar bien las manos. Respira aquí. Relaja el cuello. Relaja la mirada. De vez en cuando hace falta también cerrar los ojos. Relajar los párpados. Relajar la mirada. Y llevar esta mirada hacia adentro. No siempre mirando lo que hay fuera en nuestro alrededor. Y vamos a empezar un poquito más de corre. Llevamos las manos ligeramente hacia delante. Un palmo más. Dedos de los pies en el suelo. Y vamos a la plancha alta. Hombros se quedan encima de las muñecas. Si hace falta ajustar la distancia de pies y manos, puedes. Y nos quedamos aquí. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Solo tres aquí. Inhala. Exhala. Tres. Baja las rodillas. Mantén la plancha con ombligo dentro. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Exhala. Seis. Y lleva las nalgas hacia atrás. Si no llegas a tocar los talones, no pasa nada. Estira la espalda. Alarga. Lo que buscamos es involucrar el corre en la postura más fuerte de la plancha alta. Y en la segunda también con las rodillas en el suelo. Y ahora intentamos fluir. Exhala. Peso hacia las manos. Plancha. Inhala. Exhala. Baja las rodillas. Inhala. Exhala. Lleva las nalgas hacia los talones. Inhala. Exhala. Vuelve a la plancha. Inhala. Te quedas. Exhala. Baja las rodillas. Ombligo dentro. No te dejes caer la cadera. Inhala. Exhala. Postura del niño sin mover manos ni los pies. Inhala. Exhala. Vuelve. Plancha. Levanta las rodillas. Inhala. Exhala. Rodillas en el suelo. Inhala. Exhala. Y hacia el niño. Inhala. Exhala. Vamos a fluir un poquito más. Inhala. Plancha. Exhala. Baja. Inhala. Mira adelante. Exhala. Nalgas atrás. Inhala. Inhala. Plancha. Exhala. Baja solo las rodillas. Ombligo dentro. Inhala. Mira adelante. Exhala. Niño. Una vez más. Inhala. Plancha. Exhala. Baja las rodillas. Inhala. Mira adelante. Exhala. Hacia atrás. Muy bien. Y nos quedamos aquí. Descansamos. Levantamos las caderas. Para el pelo boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Si no puedes estirar las piernas, no pasa nada. Quédate con las piernas dobladas. Presiona las manos y va más peso hacia los pies. Ombligo ligeramente hacia adentro. Y vas notando el estiramiento en la baja espalda. Respira aquí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. 3. Inhala. Exhala. 4. Inhala. Exhala. Cinco. La ultima. Inhala. Exhala, 6, mira hacia adelante, camina los pies hacia adelante, quédate con los pies al ancho de las caderas, dobla las rodillas, coge tus codos y relaja. Relaja el cuello, relaja los hombros, peso más hacia los dedos de los pies, respira aquí, suelta las manos y sube vértebra a vértebra, lo más despacio que puedas, inhalando, una larga inhalación, cabeza la última, exhala, hombros atrás, respiramos aquí, inhala, crece, exhala, baja la cabeza, el ombligo dentro, relaja y deja caer los brazos, los hombros, dos, dobla las rodillas y vas bajando, inhala abajo, exhala abajo, si no tocas el suelo no pasa nada, inhala, sube y exhala, hombros atrás y abajo, bien, ahora vamos a llevar el pie derecho atrás y vamos a doblar la pierna derecha, así es, más fuerte para piernas, notas tu cuádriceps, lo que vamos a involucrar en la parte de core es también estirar el psoas, brazo derecho arriba y ahora te vas hacia, te inclinas hacia la izquierda y respiramos, inhala, exhala uno, postura más fuerte, más abajo, más fuerte para las piernas, inhala, exhala dos, inhala, exhala tres, inhala, vuelve al centro, intenta hacer un gran paso para tener los pies delante juntos, controlamos estos movimientos de transición y hacemos el otro lado, pierna izquierda atrás, controlando el gran paso, dobla ambas piernas, tronco recto, pierna derecha doblada, 90 grados si puedes, notas que estás empujando el cuádriceps izquierdo hacia adelante, tronco recto y no hacia adelante, brazo izquierdo arriba y vamos a estirar este psoas, ya notas el estiramiento, pero aquí un poquito más y nos quedamos tres respiraciones, inhala, exhala uno, inhala, exhala dos, inhala, exhala tres, vuelve y pies juntos delante de la histería inhala, cierra los ojos un momento, alarga la espalda, activa las piernas en Tadasana recupera tu respiración si se ha acelerado con el esfuerzo físico, muscular y abre los ojos, inhala, levanta los brazos, crece, 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 crece espacio entre las vértebras y exhala hacia adelante, alarga la espalda, dobla las rodillas y toca el suelo bajamos las dos rodillas al suelo y las dejamos al ancho de las caderas sube y vamos a trabajar un poquito más el corre aquí, lo que vamos a buscar es que desde las rodillas hasta la coronilla formemos una línea recta que se va a mover en diagonal no bajamos las caderas, no se trata de hacer esto ni de hacer esto, no hay ningún movimiento en esta zona, un bastón desde las rodillas, brazos hacia adelante y vamos por seis dedos de los pies en el suelo, relaja los hombros y empieza, inhala, exhala atrás fuerte las piernas, ombligo dentro, inhala, exhala atrás inhala, inhala, exhala atrás tres, inhala, involucra las piernas para volver, exhala cuatro, inhala, exhala cinco, una más, inhala, exhala seis, inhala vuelve, relaja los brazos, relaja los empenes, nos sentamos frente al suelo y descansa en balasana otra vez vuelve a conectar con tu cuerpo vuelve a mandar esta respiración hacia la lumbar sube el tronco, nos sentamos hacia un lado y estiramos las piernas hacia adelante bien, esta postura de dandasana para muchas personas es bastante difícil y suelen ir hacia atrás opción uno, puedes coger un cojín, sentarte encima y ser un poquito más cómodo los que pueden aguantar, intentan alargar la espalda, involucrar el bajo vientre aquí estamos en 90 grados, no estamos haciendo hacia atrás redondeando aguantamos aquí, respiramos crece un poquito más en dandasana, relaja los hombros, no necesitamos los brazos, las piernas están activas y ahora activa un poquito más los cuádriceps para poner los pies en flex y se van a levantar los talones del suelo solo por activar las piernas relaja las piernas vamos a seguir trabajando la parte del core, levantando la pierna derecha tres respiraciones arriba inhala exhala uno, o más abajo si no puedes levantar tanto inhala exhala dos inhala no lo notas aquí exhala tres baja, cambiamos la otra pierna inhala exhala uno exhala uno inhala exhala dos inhala exhala tres y bajamos dobla las rodillas coge los pies pega el pecho a los muslos y relaja aquí en esta versión de Pashimottanasana relaja la cabeza y ahora bajamos al suelo espalda al suelo y la cabeza también con los pies al ancho de las caderas cerca de las nalgas relaja los hombros los pies cerca de las nalgas vamos a levantar la cadera hasta los homóplatos pero como una ola controlando este movimiento exhalo ahora estás en una postura neutral y notas que tienes al nivel de la lumbar esta curvatura que se llama la lordosis una curvatura natural hay un hueco y vamos a trabajar este movimiento de la columna con las vértebras para mover la cadera y subirla vamos despacio la primera vez para que entiendas el movimiento inhala aquí con este hueco exhala ombligo dentro y empuja la lumbar hacia el suelo ahora toda tu espalda está en el suelo inhala exhala levanta la baja espalda las nalgas del suelo se va subiendo poco a poco exhala arriba inhala arriba y exhala baja primero la espalda media el hueco esta lumbar se toca y las nalgas en el suelo y relaja y vuelves a tener este hueco vamos a ir un poquito más fluido con largas respiraciones inhala postura neutral con la lordosis exhala empuja la espalda al suelo sube vértebra a vértebra es la misma exhalación está subiendo inhala arriba y exhala hacia abajo empezando por la espalda alta hacia abajo acaba apoyándoles la lumbar en el suelo relaja las nalgas en el suelo y recupera este hueco vamos otra vez inhala aquí exhala vas bajando espalda al suelo y sube la espalda inhala arriba y exhala vas bajando primero espalda alta media lumbar nalgas y relaja respiramos tranquilamente estira la pierna izquierda en el suelo y lleva la rodilla derecha al pecho y lleva esta rodilla derecha hacia la izquierda para una torsión estira el brazo derecho en el suelo en cruz y cierra los ojos y mira hacia la derecha y quedas aquí en esta torsión en la espalda descansa estamos acercándonos al final esta práctica para la espalda baja vuelve al centro estira la pierna derecha dobla la pierna izquierda y lleva esta pierna izquierda con la mano derecha hacia el suelo en torsión estira el otro brazo cierra los ojos y quédate en esta torsión sigues respirando conscientemente quizás más suave más natural y vuelves al centro y vamos a estirarnos para Shavasana para las personas que tienen dolor de lumbar regularmente os recomiendo utilizar dos cojines de casa vamos a coger estos que tenemos aquí muchos en estos sofás y los pones debajo de las rodillas separa las piernas como un Shavasana normal los cojines están debajo de las rodillas para flexionar ligeramente las piernas en Shavasana y relajar la baja espalda para no arquear aquí estás cabeza en el suelo los brazos separados del cuerpo palmas de las manos mirando hacia arriba los pies se van a abrir ligeramente si tienes más apertura de cadera se van a abrir más inhala profundamente exhala fuerte por la boca y notas que tu espalda se pega un poquito más al suelo cierra la boca y descansa aquí en Shavasana una respiración natural por la nariz sin ruido sin controlarla relaja relaja las piernas las rodillas muslos nalgas y caderas se relajan relaja los dedos de las manos palmas de las manos muñecas brazos hasta los hombros relaja tu respiración tus abdominales tus costillas pecho relaja la garganta la cara la cara los ojos y las tejas se relajan relajando los labios la lengua y las mandíbulas relajando los labios la lengua y las mandíbulas las rodillas las rodillas la verdad la necesidad las rodillas los labios Y despierta poco a poco, sin prisa, moviendo los pies y las manos, dobla las piernas, los pies en el suelo o en los cojines, relaja la lumbar en el suelo, gira todo tu cuerpo hacia la derecha y nos sentamos. Si tienes los cojines, puedes sentarte en estos cojines, será más cómodo para ir acabando con esta postura sentada en el suelo, vuelve a cerrar los ojos, vuelve a conectar con tu cuerpo en esta postura sentada de su kasana o siddhasana, su kasana son las piernas cruzadas, su kasana un pie delante del otro, o siddhasana un pie delante del otro. Observa cualquier sensación en tu cuerpo, junta las palmas de las manos delante del pecho, contamos uno om y tres santis, inhala. Om Shanti 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 cuerpo con mucho cariño. Abre los ojos. Es importante que muevas el cuerpo si tu espalda te molesta todo el cuerpo y no solo enfocar tu atención en tus ejercicios en esta zona. Entonces, hemos hablado de Swati Diafragma, también en el estudio online tienes otras clases de yoga para la espalda alta, para la espalda media y baja y próximamente un programa completo de cuatro semanas para una espalda sana. Muchas gracias por practicar conmigo. Namasté. 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 Namasté.